¡Hello! Bueno, yo estoy aquí en el gimnasio y me surgió una super idea de rutina usando el foam roll. Yo sé que muchos me van a decir que no tienen esta herramienta, pero yo en la descripción les voy a dejar el link donde lo pueden comprar. Yo por lo general tengo uno más pequeño que sirve perfectamente, solo que se me quedó en la casa, pero igual también les voy a dejar el link de este largo. Si definitivamente no pueden conseguirlo, entonces vuélvanse creativos, utilicen algún elemento que tengan en la casa que les pueda elevar un poquito el cuerpo. Vamos con la rutina. Primer ejercicio, vamos, mejor dicho, para toda la rutina o casi toda la rutina, vamos a tener el cuerpo apoyado en el foam roll, justo abrilita la cadera. Primer ejercicio, elevación de piernas con las piernas completamente extendidas. Si ven como la espalda queda elevada, entonces es súper bueno para las personas que tengan dolor de espalda o que tengan mucha grasa concentrada en la pierna. Piernas extendidas, comenzamos a elevar y bajamos cortico. No bajamos completamente, sino hasta este punto. Botamos el aire, tomamos el aire. Botamos el aire y regresamos. El siguiente ejercicio, exactamente lo mismo, pero vamos a hacer bicicleta. Puntas de los pies como en bailarina. Bien, llevamos acá, botamos el aire, repetimos. Siguiente ejercicio, la misma posición, pero esta vez vamos a llevar las dos rodillas al pecho, botamos el aire, excelente. Ahora, no vamos a extender completamente las piernas, sino una pequeña flexión, súper pequeña y así, corto. Tenemos que soplar, botar el aire, apretar duro cuando estemos aquí y luego tomamos el aire. Para ir terminando, nos deslizamos completamente y vamos a hacer abdominales corticos. Miren, miren que la espalda queda súper suavecita para todas las personas que sientan molestia en la espalda. Con esto es la mejor opción. Apretamos, tomamos aire y apretamos, sostén en últimos segundos, nos concentramos y regresamos. Y terminamos con un ejercicio que está súper bueno porque te relaja un poquito los músculos de la parte del frente del cuerpo y al mismo tiempo estamos trabajando abdomen. Ponemos el comproler justo en nuestro empene, tiene que ser en este punto para que lo sintamos de verdad. Entonces, ya vieron la mecánica, deslizo todo el cuerpo por delante, regreso, traigo las rodillas al pecho, aprieto el abdomen y subo la cadena. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo sé que todo el mundo siente los ejercicios de una manera diferente Es más, yo les puedo apostar que sus ejercicios favoritos puede que no sean iguales a los míos Y mi ejercicio favorito fue este último y el de rodillas al pecho Cuéntame en los comentarios cuál fue tu ejercicio favorito o con el que te conectaste más 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 Les mando un besito y nos vemos en el próximo video Chao